Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión de esta clase, taller sobre literatura. En la anterior sesión hablamos de manera general sobre el valor de la literatura, hablamos de la poesía, de algunos autores y algunas obras. Y dejé el desafío de un ejercicio literario de escribir sobre algún objeto de significancia. Esta vez me voy a referir, para ir avanzando un poco más, a las diferentes tendencias o corrientes literarias que han existido a través de la historia de la literatura. Vamos a tomar y hablar un poco de las tendencias más importantes. Desde el siglo XVIII o XIX en adelante, y algunos de sus autores, precursores. Cuando hablamos de tendencias o corrientes literarias, nos referimos a esas formas en que la literatura, el arte de la escritura, ha tomado para manifestarse, para expresarse. En primer lugar, en una época, se habló de el romanticismo, especialmente finales del siglo XVIII, siglo XIX, el romanticismo estaba en boga, era muy importante. Y grandes autores se declararon románticos. Por ejemplo, voy a recordar a autores que tienen que ver un poco con la vida de la niñez. Los hermanos Grimm, cuyos cuentos clásicos de literatura infantil uno los lee en el colegio. Los hermanos Grimm eran dos hermanos que recopilaron cuentos de tradición oral en las familias campesinas, en los pueblos, en Alemania. Los recopilaron, los recogieron y los pusieron en libros haciendo ellos sus adecuaciones al lenguaje de su tiempo. Entonces, ese espíritu de recoger lo propio, la identidad a través del cuento popular, a través de la tradición, es una tendencia romántica. Es un espíritu romántico porque trata de rescatar la idiosincrasia, la raíz, lo propio de un pueblo. Aquí en Chile nosotros tenemos muchos creadores que son románticos en sí. Por ejemplo, Violeta Parra. Violeta Parra, una poeta, gran creadora. Ella recorrió los campos recogiendo la música campesina porque ella estaba preocupada de lo propio nuestro, de nuestros valores, de nuestras raíces, de nuestra identidad, de cómo somos nosotros, de cómo nos comportamos, cómo actuamos frente al mundo. Aunque son tiempos distintos, pero la tendencia, la inclinación tiene esa misma tendencia hacia una actitud romántica, un espíritu romántico de rescate, de valoración de lo propio. En fin, este romanticismo no solo se da en la literatura, también se da en la pintura, en la música, en otras expresiones artísticas. El romanticismo era esa forma de hablar de lo propio con un sentido muy íntimo, muy especial, con mucho sentimiento, cargado de emoción. Eso es lo romántico. Y Neruda, por ejemplo, escribió poemas que se hicieron famosos, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde hay un romanticismo puro ahí. Le canta al amor Pablo Neruda en esos poemas. Lo propio hicieron otros poetas como Gabriela Mistral, como Gonzalo Rojas, en un lenguaje un poquito más surrealista a veces, más de tipo erótico, en el buen sentido, en otros poemas, pero también con ese dejo romántico. Lo mismo Jorge Tellier, este poeta lárico, donde está esa nostalgia por el campo, por el paisaje, por los rincones de la provincia. Ese es el romanticismo, pero vino una reacción luego de los escritores llamados realistas, que ellos decían que, además de ese espíritu romántico, había que agregar y mostrar la realidad tal cual, es decir, de forma lo más objetivamente posible. Claro que el realismo, por supuesto, tiene una conexión con todo lo que es el desarrollo de la ciencia, porque la ciencia lo que hace es pedir objetividad, es decir, contar las cosas, decir las cosas como son, sin agregarle esa parte subjetiva que es lo sentimental. Entonces, el realismo muestra la realidad tal cual el escritor la observa y a veces con mucha crudeza. Y hay grandes escritores realistas, que describen la historia o lo que pasa en la sociedad. Charles Dickens, por ejemplo, con toda la vida de los trabajadores en las fábricas, en Inglaterra, la explotación de los niños de los trabajadores. En Chile han habido también importantes escritores realistas, narradores y poetas. yo recuerdo uno de ellos que incluso se hizo una película que se llama Subterra, ¿no? Es un poeta de la zona del carbón, Valdomero Lillo, que escribe cuentos y esos cuentos retratan con bastante realismo lo que es la vida de los mineros del carbón. Esa es la literatura realista, mostrar la realidad tal cual. Es sin adornarla, sino que de la manera más objetiva posible. Hay una corriente en el siglo, a mediados del siglo XVIII que se llama simbolismo, ¿no? Donde hay algunos autores como Charles Baudelaire, que es un poeta francés, donde ellos se centran más bien tienen la expresión a través del lenguaje como símbolo. No les interesa tanto en mostrar la realidad objetiva ni tampoco hablar mucho de los sentimientos de manera romántica. Si no, les interesa la pureza del arte de la palabra. Escribir poemas que digan mucho a través de símbolos, tomando las palabras como símbolos. Por ejemplo, si yo tomo la palabra pájaro, que es un sustantivo, ¿no es cierto? que si uno busca en el diccionario el significado de la palabra pájaro, va a describir un significado diciendo que es un ave, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para un simbolista la palabra pájaro es mucho más que eso. Simboliza, por ejemplo, el vuelo, simboliza la libertad de volar, de ser libre. Entonces los simbolistas se centraban en ese aspecto del lenguaje para escribir poesía y otras formas literarias. También hubo una corriente bien interesante, bien novedosa a principios del siglo XX, que fue impulsada por un poeta, ¿no?, por un intelectual que se llamaba Tristan Zara. Él impulsó, creó, inventó el movimiento que se llamó, se llamó Dadaísmo, ¿no? Dada significaba nada. De ahí vino el Dadaísmo. Y fue una corriente que vino a rechazar todo lo establecido. Era una corriente de protesta contra todo lo que había establecido la sociedad porque ellos consideraban que eso estaba todo obsoleto y no servía para nada. Entonces, había un rechazo absoluto de los valores tradicionales de la vida, pero también del arte. Entonces, Dada es nada en el arte. y ellos hicieron muchos encuentros con distintos creadores, no solo poetas, no solo escritores, también había pintores, artistas del teatro, etcétera, ¿no? Que se reunían en torno a una gran tertulia, a veces era una exposición en un lugar, en un café, una conversación, un conversatorio, como lo llamamos ahora. El dadaísmo fue una corriente muy atractiva, ¿no? Tuvo su auge durante dos o tres años reuniones con grandes autores de la literatura, de la poesía y el arte universal. Yo les voy ahora a mostrar lo que Dada planteaba sobre la creación poética y el método, uno de los métodos que él impulsaba para escribir poesía. Es algo totalmente distinto, diferente, novedoso. Voy a leer lo que él nos dice y luego vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes también lo puedan realizar. Dada o Tristan Zara, que es el impulsor del dadaísmo, nos dice cómo hacer un poema. Para hacer un poema dadaísta, toma un periódico, unas tijeras y escoge un artículo de longitud similar al poema que quieras hacer. Recorta el artículo, después recorta todas las palabras que lo conforman e introdúcelas en una bolsa. agítalas suavemente y a continuación toma cada una de ellas y colócalas una tras otra en el mismo orden en el que salieron de la bolsa. Cópialas concienzudamente. El poema te definirá cómo eres. Aquí estás convertido en todo un escritor original hasta el infinito y dotado de una encantadora sensibilidad aunque incomprendido por los ignorantes. Bueno, esta es la receta de dadaísta para escribir un poema. Lo que pasa es que los dadaístas pensaban que la poesía debía ser muy espontánea, al azar. Al azar. por eso esto de recortar palabras de una revista y de un periódico, ponerlas en la bolsa y luego irlas sacando al azar para escribir un poema, ¿no? Era algo absolutamente espontáneo, sin ningún orden mental, uno no tenía que pensar nada, sino más que ir sacando las palabras y ir anotándolas una tras otra para que quedara el poema escrito. Y eso, según Tiltansara, definía lo que uno era. Es decir, el azar y la espontaneidad podían decir lo que uno era, lo que uno pensaba, lo que uno quería. Algo totalmente distinto, diferente, novedoso, que iba en contra de todas las reglas establecidas. Entonces, para ustedes este ejercicio debe resultar muy entretenido, ¿no? Tomar una revista, un periódico y recortar palabras o grupos de palabras para escribir un poema. Yo tengo esto previamente preparado con algunos recortes, pero la idea es tomar algún periódico, a lo mejor una revista vieja, buscar, ¿no? Alguna página, buscar palabras, irlas recortando y poniéndolas adentro de la bolsa. En este caso, yo lo hice con una cajita, pero eso es un detalle, ¿no? Recortar y depositar en la bolsa o en una cajita y así hasta completar un número de palabras importantes que nos permitan crear un poema, hacer un texto. entonces, como dice él, hay que agitar esto, yo agito la cajita como si fuera a hacer una rifa, esto es casi como, ¿no es cierto? Una rifa de un poema. Entonces, voy sacando la primera palabra que me salió dice manifestaciones. Entonces, con mi lápiz la escribo manifestaciones. continúo el ejercicio, tomo otro grupo de palabras al azar, ¿no? Esta dice no me siento. Tomo otro Este es una pequeña palabra formada por dos letras. Dice es. Se fijan como tomo otro de este verano. Bueno, aquí ya tengo la primera línea del poema que dice según el azar, ¿no? Y que nos entrega este verso que dice manifestaciones no me siento es de este verano. y así nosotros podemos hasta cuando determinemos podemos ir construyendo el poema con cinco, seis, siete, diez líneas hasta cuando nosotros determinemos que es suficiente, que nos sintamos digamos satisfechos. este es el método dadaísta de esta corriente de principios del siglo XX que tuvo mucho auge en ese momento y después este dadaísmo se fue convirtiendo, fue evolucionando un poco con la aparición de otro gran poeta francés que se llama André Breton, ¿no? Que fue el precursor del surrealismo en el arte, particularmente en la literatura y la poesía. André Breton era parte de este grupo dadaísta al inicio y después él también haciendo uso de todos los conocimientos que venían por parte de Freud, ¿no? Sobre el estudio del inconsciente empezó a aplicar estas imágenes del inconsciente, este mundo interno desconocido que es el inconsciente del ser humano y que determina también su conducta, su pensamiento, su actuar, el surrealismo tomó estas imágenes principalmente que provenían de los sueños. Los sueños para los surrealistas fueron y son muy importantes. El surrealismo dicen algunos que surgió de las cenizas del dadaísmo, por ahí lo he leído. Es decir, hay una conexión. Luego del surrealismo hoy en día, por ejemplo, en Chile existió un grupo surrealista de poetas y todavía hay muchos poetas que cultivan una poesía, una literatura de tipo surrealista donde incorporan imágenes oníricas del discurrir de la imaginación. Hay, por ejemplo, poetas como Gonzalo Rojas que tuvieron su vertiente surrealista en muchas de su poesía. También, aparte del surrealismo, surgió en Chile particularmente con un poeta que no era chileno pero vivió en Chile un tiempo en la quinta región. Un poeta muy conocido y que también a través de la poesía que se incorpora en los planes de estudio, los programas de estudio de la enseñanza hemos conocido yo particularmente en algún momento de mi vida escolar. Se trata del poeta Rubén Darío. Rubén Darío fue un precursor de una corriente que se llamó el modernismo. El modernismo fue una corriente también que vino como en reacción a todo lo que estaba establecido anteriormente y se centró básicamente en el aspecto más musical de la poesía, en el aspecto melódico de la poesía. Es como suena la poesía al oído, ¿no? En esa parte sutil, la parte digamos, rítmica, musical, melódica del poema y que muchos poemas nosotros aprendimos en el colegio de memoria porque tenían esta característica, muchos de ellos con rima, porque la rima da un aspecto musical, melódico, ¿no? El modernismo cultivaron muchos poetas en Chile y en todos los lugares. fue una corriente que surgió en Hispanoamérica y se tomó en Europa, especialmente en España, por ejemplo, con los escritores y poetas españoles. Les voy a leer un ejemplo de poesía modernista de Rubén Darío. Dice, muy sencilla, yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también, ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. Si duermo, ellos velan mis sueños, si lloro, están tristes los dos, si río su rostro es risueño, mi risa es para ellos el sol. Me enseñan con inmensa ternura a ser bueno y feliz, mi padre por mí piensa y lucha, mi madre ora siempre por mí. Yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también, ninguno me quiere en la vida como ellos me saben querer. Si fijan, una poesía rítmica, melódica y con un lenguaje muy sencillo. Aquí no hay ninguna palabra rebuscada, difícil de entender. Es un lenguaje simple, sencillo, pero lo que prima es esa musicalidad, ese ritmo que lo da también la estructura del poema y las rimas. Esa es la corriente modernista que se fija en esa preciosura del texto que suena muy bien al oído, al leerlo, al declamarlo. Y yo decía que influyó en poetas de Europa, como por ejemplo en Antonio Machado. Antonio Machado escribió Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué a sequía escondida agua vienes hasta mí? Manantial de nueva vida en donde nunca viví. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón. Ahí está el ritmo, la melodía, lo que suena delicioso al oído, lo que deleita el oído, el encanto de escuchar esta poesía. En fin, hay muchos ejemplos en la poesía chilena también. Así es que el desafío es escribir, atreverse a escribir de esta forma como lo hacían los dadaístas haciendo este ejercicio con esta poesía del azar como una rifa de palabras que uno va anotando una tras otra y que conforman un poema o escribiendo de manera como lo hacían los modernistas con esta escritura sencilla melódica que sonaba muy bien encantadora al oído. Hay otras corrientes que más adelante podemos de alguna manera ir mencionando aunque sea de pasada como los tiempos actuales, el modernismo que se llama. Así que por ahora los dejo con este desafío de escribir un poema dadaísta o un poema modernista. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en la siguiente sesión. chau.